Marcándola a mis amigos a las 4 de la madrugada Muy buenas tardes joven, me dijeron que aquí dan verguizas a domicilio Me da una con verguizalite y otra con No se de que habla joven, yo estoy marcando a verguizasadomicilio.net Es que disculpame wey, pero lo tenia que hacer para tiktok wey Nueva seccion, llamándola a mis amigos a las 4.48 de la madrugada wey Si, ya no sabes ni que hacer pendejo Oye, Warson, 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 ¿qué hay de? Oye, si le caigo ahorita a las 4, a las 5 de la madrugada wey Estás estúpido, mañana tu camisa 10 AM Sale, descansa, sobres, chúpame el pene Suck my dick, bitch